Hola a todos, ¿qué tal? En este nuevo módulo de Cyberworld Academy os voy a hablar de análisis forense en la vida real y vamos a ir viendo en qué difiere un poco el análisis forense de la teoría a la práctica. Para los que no me conozcáis, me llamo Manuel Guerra. Soy analista forense informático en la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional. Además, edito un blog sobre ciberseguridad y análisis forense que es Glider.es y me podéis seguir en Twitter, por ejemplo, en CyberPoli.es. Para empezar, vamos a hacer un poco de retrospectiva, es decir, ver cómo estaban las cosas hace unos años. Por ejemplo, si nos vamos allá hace 10 o 15 años atrás y pensamos qué elementos tecnológicos teníamos en nuestro domicilio, pues la mayor parte de vosotros veréis que no teníais prácticamente nada, como mucho un ordenador de sobremesa con una pantalla gigante y a lo mejor una capacidad de unos pocos gigas. Un teléfono móvil que la mayor parte tecnológica iba a ser el videojuego Snake. Solo permitiría realizar llamadas, mandar SMS y poco más. Y algunos tendríais algún portátil que ya sería el NovaMás, un portátil que pesaría bastantes kilos y que pues tampoco iría muy rápido. Y en cuanto pendráis o almacenamiento masivo, pues pendráis de 256 megas o similar. Esto es lo que nos podíamos encontrar en un domicilio hace 10 o 15 años. Ya veis que en no mucho tiempo la tecnología ha avanzado muchísimo. ¿Y en una empresa? ¿Qué nos encontrábamos hace 10 o 15 años en una empresa? Pues básicamente papel, montañas de papel. Muchas pymes, pequeñas y medias empresas, pues no tenían bases de datos digitales. Todo su trabajo funcionaba en papel. Hoy en día pues existe correo electrónico, existen bases de datos, etc. Entonces pues hace 10 o 15 años el análisis forense informático ya era importante, pero no tanto como hoy en día. Porque hoy en día ya prácticamente todo el mundo dispone de no solo un elemento tecnológico, sino de varios elementos tecnológicos con los que interactúa de forma diaria. Por ejemplo hoy en día en un domicilio ya no tenemos un ordenador o un ordenador de sobremesa. Pues posiblemente ya nos encontraremos con varios teléfonos móviles, varias tablets, discos duros, NAS, etc. Y esto por cada miembro de la familia. Es decir, cada miembro de la familia va a tener su ordenador portátil probablemente, va a tener su teléfono móvil y ya no solo esto, sino que la capacidad de estos dispositivos va a ser muy superior a los pocos gigas de hace 10 o 15 años. Hoy en día tenemos ordenadores portátiles que ya pueden tener memoria internas de 1 TB. Y además otros elementos tecnológicos como puede ser un router, ese cacharro con luces que tenemos en el salón de nuestra casa, que bueno, nos permite conectar a Internet. Pero es que ese cacharro con luces también es una fuente de evidencia digital, ya que guarda una serie de logs o registros que nos permiten ver a cuáles se ha conectado una persona, quién se ha conectado a esa red o incluso qué páginas ha visitado a través del registro de las resoluciones DNS. Así que en ese mínimo dispositivo que tenemos en nuestro salón, por ahí tenemos una fuente de información forense muy importante. Y por supuesto los NAS en algunos domicilios, pues bueno, hay unos elementos que guardan muchísima información, ya puede ser de interés o no. Pero es necesario tratar o analizar esa información para discernir si es interesante o no para lo que nosotros estemos investigando. Por eso que todo esto se complica. Pasamos de un pendrive a un ordenador portátil, como mucho en un domicilio, a tener una ingente cantidad de dispositivos, que ya no solo es encontrar la información que nos interesa, sino que es saber dónde buscar sin perder mucho tiempo, es decir, siendo eficientes. Además, hoy en día los dispositivos tipo smartwatch o similar que nos guardan muchísima información de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida privada en la muñeca. Por ejemplo, un smartwatch no solo da la hora. Registra los whatsapp que hemos recibido, dónde hemos estado, nuestra agenda, llamadas telefónicas, etc. Así que no nos tenemos que quedar solo en los dispositivos tradicionales, como son los teléfonos, pendrive y portátiles, sino que hoy en día cualquier dispositivo que prácticamente se conecte a internet va a ser una fuente de evidencia digital. Incluso las televisiones. Hoy en día una televisión, una televisión inteligente, una smart TV, efectivamente se va a conectar a internet. Probablemente va a tener un navegador web, ya sea integrado o sea instalado. Ese navegador web va a tener un historial de navegación, va a tener una serie de contraseñas recordadas o incluso podemos ser víctimas de un ciberataque a través de la televisión que tenemos en nuestro salón. Por ejemplo, muchas de ellas tienen webcams integradas para poder interactuar o hacer una videollamada. Si alguien atacara esa webcam y tomara el control remoto de ella, nos podría grabar a nosotros en nuestro salón y después pedirnos un rescate económico. Pues ahí estamos teniendo una fuente de evidencia digital como es una smart TV convertida en una prueba, en un procedimiento criminal. Y al ser una prueba, pues habrá que sacar esa información forense de ella de la forma correcta. Como veis, poco a poco todo esto se va complicando día a día. Las neveras inteligentes. Sí que es cierto que en España de momento no están muy implementadas en el mercado, pero no tardará mucho en empezar a existir, instalarse neveras inteligentes en España que automáticamente detectan si nos falta algún tipo de producto alimenticio en nuestra nevera y ejecuta una compra de forma automática. El problema es que para efectuar esa compra hay que pagarla. Y para pagarla normalmente estas neveras tienen registrada por los datos bancarios, la tarjeta bancaria de los usuarios. Si alguien atacara esa nevera inteligente, pues podría robar sus credenciales bancarias y acto seguido comenzar a realizar cargos fraudulentos. Por eso que ya incluso una nevera vamos a tener que analizar de forma forense. O espejos inteligentes. Ya en algunos hoteles aquí en España nos estamos encontrando con espejos inteligentes. No es otra cosa que un espejo que tiene una pantalla detrás. En esta pantalla nos va informando de datos que nos puedan ser interesantes o que al cliente le puedan ser interesantes. Como por ejemplo las noticias, qué tiempo va a hacer o incluso algunos son capaces de simular qué tal nos va a quedar un peinado, qué tal nos va a quedar una prenda de ropa, etc. Para hacer esta simulación de cómo nos queda un peinado o cómo nos queda una prenda de ropa es necesario que este espejo inteligente lleve una webcam integrada. Claro, si mezclamos una webcam con un cuarto de baño privado pues ya os podréis imaginar el problema que se nos puede dar para posibles extorsiones en caso de que alguien tome el control de esta webcam. Y para tomar el control de esta webcam tampoco hace falta complicarse mucho. Por desgracia, algunos de estos espejos salen de fábrica con contraseñas de SSH o de control remoto por defecto. Las típicas admin-admin o admin-1234. Y estos espejos pues se suelen conectar a las Wi-Fi, en el caso de un hotel, a la Wi-Fi del hotel. ¿Qué ocurre si tenemos un espejo inteligente conectado a la Wi-Fi del hotel en cada una de las habitaciones con las contraseñas por defecto? Que un ciberdelincuente, un ciberatagante, se podría hacer con el control de todos estos espejos. Además del control de la webcam, instalaran estos espejos y dedicarse a grabar imágenes íntimas de los clientes de estos establecimientos. Por eso que ya no es realizar un análisis forense para investigar un posible delito, que en este caso sería un delito, sino para prevenir esas posibles comisiones de delito, realizando análisis forenses previos a la instalación de estos dispositivos a ver si realmente son vulnerables o no. También se domina pentesting. Pero en este caso sería más orientado a buscar ese tipo de vulnerabilidades y en caso de que existan, ver qué registros quedarían en caso de que se produjera el ataque. El pentesting, por decirlo así, está más orientado a buscar esa vulnerabilidad. En este caso, el análisis forense estaría más orientado a que en caso de que finalmente se produjera ese ataque, ver qué registros quedan en el espejo inteligente para determinar la autoría y ver cómo ha ocurrido este incidente. Bueno, ¿qué es lo primero que se hace en una diligencia de entrada y registro? Hasta ahora está hablando desde un punto de vista genérico sobre las tendencias en el sector del análisis forense informático que estamos viendo últimamente. Pero ya desde un punto de vista un poco más policial tendremos que hacer normalmente las evidencias digitales se incautan, se intervienen en diligencias de entrada y registro. Esto no es más que un juez autoriza a la policía o judicial que realice una entrada y un registro en un domicilio o una empresa para recabar pruebas de un delito. Pero claro, tradicionalmente estas pruebas serán pruebas tangibles, como puede ser un kilo de cocaína, puede ser una pistola o puede ser un cuchillo. Hoy en día estas pruebas ya no son tan tangibles ya que son evidencias digitales. Entonces, ahora os pregunto, ¿qué es lo primero que vosotros haríais en el caso de que tuvierais que gestionar una diligencia de entrada y registro? Os doy 30 segundos para que penséis qué es lo que haríais. Probablemente muchos de vosotros estaréis diciendo pues pedid una autorización judicial, pues preparad la maleta con todas las herramientas para realizar análisis forense, etcétera, etcétera, etcétera. Pues lo primero que hay que hacer en una entrada y registro es entrar. Parece de perogruya que sí, pero no. Esto es probablemente lo más importante porque entrar no es tocar el timbre y fácilmente nos abren la puerta y entramos buenos días policía, ¿qué tal? Normalmente es así, pero no en todos los casos. Hay veces que los delincuentes y ciberdelincuentes obviamente no nos lo ponen fácil. Por suerte, nosotros disponemos de una llave maestra que es capaz de abrir cualquier puerta que esté instalada en España. Esto es un secreto, no lo contéis mucho, ¿vale? La llave maestra es así, más o menos. Se llama, es de marca ariete, son 20 kilos de hormigón armado más 10 kilos de acero. Como veis, es compatible con prácticamente cualquier cerradura de cualquier puerta instalada en España. Pero claro, a veces, aunque utilicemos esta llave maestra no siempre funciona y hay que tener un plan B. Os voy a mostrar este vídeo. Este vídeo siempre me gusta ponerlo en las presentaciones para que se entienda cómo ha evolucionado la situación. Este es un vídeo en la entrada y registro por tráfico de drogas. Ahí se escucha cómo estaban con la llave maestra intentando abrir la puerta. Se trata de una puerta de metal, de hierro, que no se puede abrir fácilmente con la ariete. Ven a salir con un plan B. Y este plan B es entrar por el balcón. No se puede ir en la puerta. Pues si no se puede abrir por la puerta, si no se puede entrar por la puerta, habrá que entrar por otro sitio. Por eso siempre hay que tener un plan B. ¿Por qué importa tanto la velocidad con la que se... o la rapidez con la que se entre en un domicilio? Obviamente por la destrucción de pruebas. Ya salieron muchísimos reportajes de televisión como los delincuentes, mientras la policía está intentando entrar a su domicilio, pues están intentando destruir las pruebas, quemando la droga o destruyendo otro tipo de pruebas. Pero lo que antiguamente se hacía con las pruebas tangibles, como he dicho anteriormente, hoy se hacen con los datos. Por ejemplo, esta es una fotografía de un disco duro. Está en una chimenea. Claro, si se hace una entrada y registro en pleno mes de julio en Madrid y nos encontramos que la chimenea del salón está encendida, está con fuego, pues algo raro hay. ¿Qué ocurría? Pues bueno, que han echado un disco duro al fuego para intentar destruir estas pruebas. Lo mismo que se hacía hace años con otro tipo de pruebas, ahora lo siguen haciendo de igual manera con las pruebas tecnológicas. Por suerte, pues el disco duro se pudo apagar a tiempo el fuego y se pudo recuperar la información del disco duro. Aquí tenemos otro ejemplo, un teléfono móvil que tiraron por el hueco de una pared. Pues hubo que tirar la pared abajo para poder recuperar ese teléfono móvil. Una vez evitado que se destruyan esas evidencias digitales es cuando comenzamos al tratamiento de las evidencias. He querido recalcar el primer paso porque es lo más importante, la intervención de ese tipo de evidencias. Obviamente, yo aquí he puesto unos ejemplos policiales, pero no hay que ir siempre a la vida policial o al ejemplo policial. Un perito civil o un perito de parte en un procedimiento que aunque no sea penal, la fase más importante es la recopilación de esa evidencia digital. Imaginaros, vosotros sois peritos de un procedimiento civil que no tiene nada que ver con ningún tipo de delito y tenéis que hacer un análisis forense, por ejemplo, de un pendrive. Ok, pues ese pendrive lo empezáis a analizar, sacáis información de interés y presentáis un informe. Todo muy bien. Pero, ¿y la cadena de custodia? Si no existe esa cadena de custodia, si no existe un registro de dónde ha estado ese pendrive, quién ha entregado ese pendrive y dónde ha venido, de poco vale el trabajo que se haga posterior de análisis forense informático. Entonces vamos a ver cómo se tratan esas evidencias digitales, pero siempre teniendo muy claro, teniendo presente que hay que realizar una correcta cadena de custodia que garantice en todo momento el lugar donde se encuentran las evidencias y bajo la custodia de quién se encuentran. Nosotros penalmente nos basamos en la ley de enjuiciamiento criminal, normalmente en el artículo 588. Es una ley que ya se venía utilizando hace años, pero recientemente ha sido actualizada y nos ha, por decirlo así, ha modificado aspectos de interés en el mundo del tratamiento de evidencias digitales. Por ejemplo, en el artículo este que os comento, el 588, se habla sobre el análisis forense informático. Por ejemplo, en el 588-6A hablan de la intervención y acceso. Esto básicamente significa que se necesita un autojudicial que permita la incautación y análisis de la información. Básicamente, el acceso. No es lo mismo incautar físicamente, por ejemplo, un teléfono móvil y meterlo en una bolsa, precintada, sellada, con un número de registro inequívoco, a acceder al contenido de ese teléfono móvil. Son dos puntos distintos. Por eso hay que tener presente que no solo basta con la autorización de intervención. Es necesario autorización para acceso a ese tipo de información. Esto nos lo dice en el 588-6A. En el 6B nos habla de análisis de dispositivos incautados fuera del domicilio del investigador. Obviamente, si la autorización es solo para analizar dispositivos que se encuentren dentro del domicilio del investigado, no se podrán analizar otro tipo de dispositivos que se encuentren fuera. Por ejemplo, en el bar de al lado, en el coche o similar. Siempre y cuando ese coche no se encuentre dentro de la vivienda. No quiere decir que nunca jamás se podrán analizar esos dispositivos. No. Simplemente significa que habrá que expedir una autorización para ese tipo de dispositivos que se han incautado fuera del domicilio autorizado. Ni más ni menos. Normalmente, hoy en día, la evidencia digital más analizada es la telefonía móvil. Es cierto que existen ordenados portátiles, que existen otro tipo de elementos, pero la mayor parte del trabajo es sobre telefonía móvil. Salta a la vista que cualquier persona hoy en día va a tener un teléfono móvil encima, siempre. Ese teléfono móvil va a guardar muchísima información. Fotografías, conversaciones, chats, vídeos, redes sociales, posiciones, etc. Para realizar este tipo de análisis forense se puede hacer de dos maneras. Una, la manual. Se conecta el teléfono móvil a un ordenador forense y se trata de analizar su contenido. ¿Qué ocurre? Que debido a que cada teléfono móvil tiene un sistema operativo distinto, versiones distintas y capas de desarrollador o capas de fabricante distinto, pues se complica un poco saber cómo acceder a cada uno de esos teléfonos móviles. Para eso existen herramientas como la que tenemos en pantalla, la UFED de la marca Celebrite, que lo que permite es realizar un clonado de ese teléfono móvil. ¿Y qué ventajas tiene? Pues que en su interior ya tiene recordada el procedimiento que hay que hacer para cada modelo de teléfono móvil con cada sistema operativo que se puede encontrar. Es una forma automatizada de realizar adquisiciones de teléfonos móviles. Recordad que una adquisición de un teléfono móvil no es comprar un teléfono móvil, es clonar o extraer la información que existe en su interior. Y una vez que esa información esté extraída la hay que parsear. Parsear significa interpretar, es decir, extraer es copiar ceros y unos que hay en su interior sin saber lo que significan ni para lo que sirven y parsear es cuando se interpretan esos ceros y unos y ya podemos, por ejemplo, ver una foto, podemos leer una conversación de WhatsApp o similar. Esas herramientas nos facilitan muchísimo el trabajo forense, ya que prácticamente con una interfaz de botón gordo pulsando siguiente, siguiente, siguiente y siguiendo los pasos que nos indican por pantalla podemos realizar extracciones de muchísimos teléfonos móviles sin prácticamente tener conocimiento sobre su funcionamiento. En caso de que este tipo de máquinas automatizadas no fuera compatible con el teléfono, podría recurrir a otros métodos forenses, por ejemplo, dumpeando a la memoria flash. pensad que dentro de un teléfono móvil pues hay una memoria flash como puede ser la de un pendrive que es una placa o un chip que guarda la información. Si no se puede extraer a través del sistema operativo se podría conectar esa memoria flash y extraer la información. El símil es como si en un ordenador portátil no podemos arrancar el sistema operativo por lo que sea. Pues el ordenador portátil o de sobremesa le podemos retirar, extraer el disco duro, conectar ese disco duro en otro lugar y analizar su contenido. Esto sería un símil a lo que sería la memoria flash de los teléfonos. Sí que es cierto que hoy en día esta técnica ya está prácticamente obsoleta. Existen teléfonos de estos tipo marca Nokia o BIC que son simplemente permiten realizar llamadas o mandar SMS que aún se podría utilizar pero para los smartphones de hoy en día esta técnica está totalmente obsoleta. Otra técnica que se hizo famosa hace unos años es el conocido chip off. Básicamente es retirar ese chip de memoria que os comenté antes esa memoria donde se encuentran todos los datos sacarlos del teléfono e introducirlos en otro en otro socket en otra base y extraer los datos. Esa imagen que tenéis en pantalla pues es un móvil completamente chamuscado. Parece que de ahí no se puede sacar nada pero resulta que el chip de memoria pues es bastante duro es una placa bastante dura que aguanta bastante temperatura aguanta golpes y humedad. Entonces aunque el móvil no funciona aunque el móvil incluso pueda estar roto físicamente roto la memoria está íntegra no se ha dañado entonces se podría sacar ese chip y se podría leer en otro socket. El procedimiento no es sencillo ni es car ni es barato ya que requiere una serie de dispositivos y herramientas que ya no solo son caras sino que se requiere una precisión y una destreza en su uso. No vamos a entrar mucho en el procedimiento pero lo describo rápidamente. Básicamente el chip está pegado con estaño y pegamento epoxi. El pegamento epoxi se elimina con un disolvente que normalmente es tóxico y una vez que esté eliminado el pegamento epoxi con una placa de calor se empieza a calentar el chip en función del tipo de chip pues habrá que seguir una secuencia de calor como el estaño funde a una temperatura determinada los chips están pegados con estaño lo que ocurriría es que el chip quedaría suelto quedaría simplemente con el estaño derretido con una ventosa que es lo que se ve ahí en la imagen se retira el chip el problema es que al retirar el chip así por llamarlo así las bolas o los conectores van a quedar dañados ya que parte van a quedar pegados en la placa y otra parte van a quedar pegados en el chip habría que hacerlo un reboling que es volver a introducir o volver a todas las pistas del chip volver a recuperarlas eso básicamente se hace con plantillas en las que se le inyecta estaño y se vuelve a recuperar el chip para que todas las pistas sigan siendo operativas ya una vez que tengamos el reboling finalizado simplemente conectamos ese chip a un socket a una base y ya podremos leer su contenido como si fuera un pendrive ya que como os dije anteriormente un chip de un teléfono móvil es como un pendrive y así con FTK o cualquier otro tipo de herramienta forense podemos leer su contenido y extraer las fotos etc normalmente son sistemas de archivos tipo linux así que no hay mucha complicación a la hora de interpretar esos datos aquí la complicación es retirar físicamente ese chip una vez que el chip está cifrado y si la información no está una vez que el chip está retirado y si la información no está cifrada pues no hay mucha complicación a la hora de leerlo pero también el I más D nos permite descubrir cosas interesantes hasta ahora os he estado hablando de herramientas automatizadas es decir herramientas en las que el analista no tiene control sobre lo que está haciendo o más que no tiene control no puede modificar el workflow o el flujo de trabajo de esa herramienta pero a veces hay que ir un poco un poco más allá por ejemplo imaginaros el caso de un teléfono móvil que aparece en una escena de un crimen y aparece como que han enviado una serie de whatsapps desde ese teléfono móvil pero resulta que la persona o el dueño del teléfono móvil había muerto horas antes de haber sido enviados esos whatsapps algo no cuadra hay que averiguar qué es lo que ha pasado ahí ¿eso cómo se puede averiguar? pues hay que realizar una investigación y desarrollo sobre el funcionamiento de whatsapp para ver qué ha ocurrido ya que whatsapp no nos aporta información de cómo funcionan sus bases de datos etc. en este ejemplo vamos a ver cómo podemos tratar o parsear la base de datos de whatsapp en la pantalla a la izquierda vemos cómo se vería una como un usuario de whatsapp vería una conversación pues con sus nubes y su lo que escribe cada uno pero a nivel forense esto no es así a nivel forense existe una base de datos que se llama mensajestore.db en la que se guardan todas esas conversaciones esta base de datos se guarda en caso de android se guarda en la memoria interna del teléfono en la parte que sólo puede acceder la aplicación whatsapp esto significa que si no somos root en el teléfono si no somos superadministrador no podemos acceder a esta parte de memoria y por lo tanto no podemos leer este este fichero la única forma sería entrar con el usuario de whatsapp o entrar con el usuario de root como root normalmente no está habilitado en el teléfono habría que habilitarlo para poder copiar estos más que copiar extraer estos ficheros otra opción es acceder a la base de datos cifrada whatsapp por defecto a las 2 de la madrugada realiza una base de datos una copia de su de su base de datos y esta copia bien se puede guardar en la tarjeta micro sd o en la memoria del teléfono que sí que es accesible o en la nube el problema que esta copia está cifrada y para descifrarla necesitamos un fichero que se llama key que está en la memoria interna entonces tendríamos el mismo problema ya que para poder acceder a ese fichero key tenemos que acceder a la memoria interna y solo podemos acceder con el usuario root o superadministrador hoy voy a enseñar un pequeño ejemplo de lo que me refiero cuando hay que saber interpretar estas bases de datos en el caso que os comentaba necesitábamos saber por qué se ha enviado ese chat después de que la persona estuviera fallecida obviamente si está fallecida no puede enviar whatsapps pero el whatsapp estaba enviado y no había explicación alguna y las herramientas de análisis forense automatizado tampoco nos daban esa información porque no están pensadas para eso están pensadas para realizar tareas habituales pero no están aquí lo que tenemos en pantalla lo que os estoy marcando es el fichero msgestore.db aquí es donde está toda la información de conversaciones de un whatsapp ya lo he extraído del teléfono móvil y lo tengo aquí esto se abre con cualquier visor de seculite es una base de datos de seculite que se puede ver como si fuera un word como si fuera un excel como si fuera cualquier tipo de herramienta aquí tenemos una serie de pestañas y vamos a browse data y vamos a messages aquí está toda la información que guarda todas las tablas que guarda esta base de datos la que nos interesa es esta entonces aquí tenemos pues siete mensajes es decir en este en este whatsapp se han enviado siete mensajes obviamente si fuera un whatsapp de un teléfono normal pues aquí no tendríamos siete aquí tendríamos siete mil ocho mil todos los mensajes que se han enviado aquí lo he modificado para que sea más entendible aquí donde estoy marcando con el con el ratón tenemos el número de la de la fila vemos que hay siete sin embargo en el identificador que es la siguiente columna vemos que pone veinte veintiuno veintidós veintitrés veinticuatro veinticinco y veintiséis aquí ya tenemos una pista para saber de que han eliminado de forma malintencionada o intencionada pero en todo caso que han eliminado diecinueve chats o diecinueve conversaciones ya que este identificador es secuencial la primera el primer chat que se inicia por whatsapp es el uno el segundo el dos tres cuatro cinco y esto se va sumando que ocurre que al faltar los diecinueve anteriores sabemos que aquí ya ha habido ya han eliminado mensajes al menos diecinueve mensajes no sabemos lo que pone habría que hacer carding o tratar de recuperar esa información eliminada pero bueno aquí ya estamos sabiendo que han eliminado estos diecinueve mensajes aquí tenemos la información de de lo que se ha enviado por ejemplo en data es el el chat el contenido del chat el texto por decirlo así timestamp es la fecha en la que se ha enviado ese chat en formato epoch pero es lo que nos interesa ahora es saber cómo es posible que ese mensaje del que se estaba hablando se ha podido ser enviado después de la hora de fallecimiento del dueño del teléfono bueno pues haciendo varias pruebas llegamos a descubrir que si os fijáis en key ID esta columna que estoy aquí marcando hay una serie de celdas que empiezan por 3EB0 3EB0 si lo vemos aquí 3EB0 esto claro esto ahora os digo 3EB0 y nos quedamos como estamos vale pues resulta que todos los chats de whatsapp que en la columna key ID comiencen por 3EB0 significa que se han enviado por whatsapp web no por whatsapp normal claro esto si os lo digo ahora ah vale pues muy bien el problema es llegar a esta conclusión todo el trabajo de investigación que hay que realizar para poder llegar a la conclusión de que todas las conversaciones que empiecen por 3EB0 significa que se han enviado por whatsapp web y más la complicación superior teniendo en cuenta que esto ocurrió a las pocas semanas de que se había lanzado whatsapp web cuando no había mucha información de cómo funcionaba ni mucho menos de cómo funcionaba a nivel forense pues de esta manera con un parseo manual de bases de datos podemos llegar a descubrir que una conversación de whatsapp se ha mantenido por whatsapp web en vez de haberse mantenido por whatsapp normal como curiosidad whatsapp web no funciona como el resto de sistemas de chats web como telegram facebook etc whatsapp web necesita que el teléfono móvil tenga internet ya que el mensaje se manda desde whatsapp web al teléfono del usuario y ya el teléfono del usuario ya se envía al destinatario por eso todas las conversaciones que se mantienen en whatsapp web tienen que pasar por el teléfono del usuario a nivel forense esto es muy interesante ya que así quedará registrada todas las conversaciones se haya mantenido o no a través del teléfono pasando un poco ya de los teléfonos móviles y centrándonos en ordenadores personales como pueden ser ordenadores de sobremesa o ordenadores portátiles tenemos el filtrado de ficheros o el sistema de filtrado de ficheros cuando lo único que necesitamos es extraer todos los documentos que existan dentro de un disco duro de un ordenador lo más fácil es filtrar por tipo de extensiones es decir con sistemas automatizados le decimos que dentro de un ordenador nos extraiga todos los jpg todos los png todos los doc o mp3 y los guarden en una ruta establecida para que después resulte mucho más sencillo realizar el análisis ya que si tenemos todos los doc por ejemplo todos los work juntos nos puede resultar mucho más sencillo realizar este análisis ya que no todos los análisis requieren una extracción exhaustiva de toda la información esto sería el sistema sencillo y rápido y después tenemos el sistema más complicado que vamos a ver ahora bueno vamos a ver en la siguiente slide que es el triage de información forense antes de eso vamos a hablar del sexys C que es la intervención en la nube primero tenemos que justificar la urgencia para poder acceder a la información que exista en la nube recordad que hoy en día no toda la información está guardada físicamente en el ordenador por ejemplo las fotos de Facebook los correos electrónicos los ficheros guardados en Google Drive o iCloud no están físicamente en el ordenador están en unos servidores en cualquier parte del mundo almacenados entonces para acceder a ese a ese repositorio en la nube o a ese almacenamiento en la nube se necesita una autorización adicional a la inicial de acceso a la información que contenga el disco duro físico volviendo a lo de antes al triage esto es un análisis forense exhaustivo de todo el contenido que haya en un ordenador aquí nos podemos encontrar desde historial de navegación páginas que ha visitado chats que ha mantenido etcétera etcétera el problema es que si cogemos cualquier tipo de ordenador personal y le hacemos un triage exhaustivo como por ejemplo con el IEF la herramienta que se está viendo en pantalla pues vamos a encontrar tranquilamente 89.000 ítems esto significa que hay 89.000 cosas que tenemos que ver que tenemos que analizar y valorar si son interesantes o no ya os digo que analizar 89.000 ítems da para unos cuantos días por eso que si no es necesario realizar un análisis exhaustivo es mejor valorar antes que es lo que buscamos que comenzar a analizar como si fuera todo importante y después a mitad del trabajo darnos cuenta que no es necesario sacar tanta información esto lo único que nos lo va a decir es la experiencia la experiencia a la hora de realizar análisis forense ya prever lo que vamos a necesitar y en función de esa previsión realizar una extracción adecuada a lo que necesitemos ya que el por si acaso lo voy a sacar todo tendría lógica pero el problema que el por si acaso lo voy a sacar todo implica horas de procesamiento o días y a veces no existe posibilidad de estar horas o días extrayendo esa información ya que podemos estar limitados en el tiempo por eso es muy importante saber qué es lo que necesitamos y saber sacarlo exactamente eso sin llevarnos cosas innecesarias el análisis forense el análisis de información en la nube ya os anticipaba un poco antes es básicamente técnicamente es igual a un análisis forense de un dispositivo físico la única diferencia es que necesitaríamos una autorización adicional para poder acceder a esa a esa información el 588 nos dice que la única condición es aparte de la autorización judicial es que esa información sea accesible desde el ordenador que estamos analizando mejor dicho desde el dispositivo que estamos analizando por ejemplo yo tengo aquí mi ordenador portátil con el que estoy grabando esta esta clase y mi ordenador portátil pues tiene ahora mismo iniciada la sesión de Gmail por ejemplo por si se hiciera un análisis forense de este ordenador no solo sería se podría sacar la información que están guardadas en los discos duros sino que se podría acceder a Gmail por ejemplo y hacer un take out de toda la información de Gmail Drive etcétera de Google pero claro en una empresa todo esto se complica hasta ahora estamos hablando de dispositivos sencillos como ordenadores como tablets como teléfonos móviles pero en una empresa todo se complica ya que normalmente en la empresa la información está guardada en servidores centralizados que estarán físicamente en la sede de la empresa o estarán en otro lugar y aquí no vale lo de llegar y precintar todo y ya lo analizará otro no porque un servidor si lo apagamos o si lo desconectamos lo que va a ocurrir es que vamos a perder esa información probablemente los servidores estarán aparte de que sus discos estarán en RAID probablemente estarán en cluster si falta uno de los servidores o si desconectamos uno de los servidores el resto van a quedar inoperativos es decir la información que contienen va a quedar totalmente sin poder acceder a ella es decir estaríamos nosotros mismos contaminando y destruyendo esas pruebas por eso hay que prever y tener cierta precaución a la hora de realizar análisis forenses en empresas lo más importante antes de tocar nada es realizar un croquis de lo que tenemos delante por ejemplo dibujando la topología de red ver dónde va cada cable para qué sirve cada dispositivo ver si hay algún tipo de seguridad perimetral y lógica dónde están los firewalls qué puerta que hay detrás de esa puerta que hay en ese armario ver el tipo de sistemas operativos si tienen hipervisores si realmente el sistema operativo está instalado directamente al disco cuántas WAN tienen acceso a internet sistemas de backup porque a lo mejor nos tenemos que complicar si la información está en backup ya no es necesario mucho más nmap es una herramienta muy útil para realizar este tipo de determinación ya que nos permite a lo mejor saber cuántos equipos hay conectados o cuál es la topología de red esto es una tarea complicada y lenta pero que es necesaria no vale con llegar y empezar a desconectar servidores a sacar discos duros porque al fin lo que estamos haciendo es destruyendo las pruebas y son discos duros que no vamos a poder leer nunca si no lo hemos hecho en la extracción correctamente pero en la vida real no son las cosas como las estábamos viendo anteriormente esta foto es de una empresa normal y corriente que como veis no están los cables bonitos de colores perfectamente alineados probablemente con un mapa en la puerta que nos dice dónde va cada cable la vida real es esto un montón de cables conectados sin mucho sentido con switch en cascada que algunos de esos cables ni el propio administrador de sistemas sabe para qué sirven ni sabe por qué están ahí pero no los desconecta por si acaso falla algo y esto es la esto es la vida real esto es con lo que hay que luchar tenemos que tratar de descubrir para qué sirve cada tipo de elemento de la red para poder sacar esa información de la mejor forma posible sin dejarnos nada atrás y como veis no es una tarea sencilla y después tenemos las famosas películas el famoso botón rojo seguro que habéis escuchado muchas veces que en tal empresa o en tal sitio había un botón rojo que lo pulsaban y se borraba toda la información y se borraba explotaba todo con fuegos artificiales etcétera bueno pues esto no es tan así pero lo que sí que es cierto que salta a la vista que los administradores de sistemas las personas encargadas de administrar esos servidores no están físicamente conectados al servidor en un CPD en un cuarto de servidores pues hace frío hay mucho ruido por los ventiladores no es un lugar agradable para estar los administradores de sistemas estarán en su despacho en su oficina con su mesa con su silla reclinable y su aire acondicionado conectados de forma remota a los servidores y gestionándolos esto significa que hay que tener en cuenta que ese botón rojo no está el botón rojo ese botón rojo es un administradores de sistemas que estará en su despacho administrando los servidores y hay que tener en cuenta eso antes de desconectar algo por eso la ley de enjuiciamiento criminal ya lo ha tenido en cuenta y nos dice en el 588 de nuevo se existe que el administrador de sistemas de una empresa o de cualquier sistema informático está obligado a colaborar o dar información sobre los sistemas que él administra a la autoridad judicial cuando para ello sea requerido entonces lo que os comentaba antes de esos cables raros que no sabemos a dónde van o qué tipo de sistema hipervisor tiene o cuál es la contraseña del firewall etc el administrador de sistemas está obligado a dar esa información a la autoridad judicial y eso lo dice en el 588 sexys c como curiosidad otra foto de estas que vamos sacando a base que vamos yendo a operativos esto era un operativo no me acuerdo si era por creo que era por no no me acuerdo y nos encontramos con esto a ver quién me sabe decir bueno decir no que no es indirecto pero vamos a analizar tranquilamente esta imagen y pensad para vosotros mismos que encontráis ahí raro os doy una pista esta es una batería de 12 voltios que está conectada pues a una placa base y la placa base va a unos discos duros os dejo 30 segundos para que veáis que hay ahí de extraño bueno lo que hay de extraño es esto esto es un pulsador propresión esto lo que hace es básicamente si esto si se abre la tapa que había encima aquí en la foto no se ve pero encima de toda esta estructura había una tapa blanca si se abre la tapa el pulsador sube cierra el circuito y mete 12 voltios a los discos duros si se mete 12 voltios a la entrada de datos de un disco duro se quema se chamusca el disco duro y es muy difícil su recuperación pues esto sí que son técnicas que utilizan los malos o los ciber malos para dificultar nuestro trabajo por suerte en este caso nos dimos cuenta y atamos el pulsador con un cordel para evitar que se levantara y así que se cerrara el circuito y poder extraer esos discos duros este pequeño detalle si no nos hubiéramos dado cuenta de este pequeño detalle probablemente la información se hubiera perdido no en totalidad pero sí que parte de la información se hubiera perdido por eso que no todo es tecnológico no todo son dispositivos cifrados no todo son firewalls no todo son historias tecnológicas la vida real nos puede echar todo al traste con un simple interruptor que cuesta 5 céntimos conectado a una batería de un coche esto es lo que os comentaba antes de los administradores de sistemas y también tema de discos cifrados contraseñas etc esto ya como curiosidad a veces no hay que irse a técnicas de fuerza bruta técnicas de recuperación de contraseñas súper avanzadas a veces tan fácil como mirar mirar y ver que la contraseña está pegada en un post-it en el monitor lo típico bueno ya para ir terminando esta parte del módulo vamos a ver cuál es la finalidad de intervención todo lo que está hablando durante estos minutos es para todo para llegar a una finalidad única que es convertir una serie de datos datos informáticos en evidencias digitales y esto cómo se consigue bueno pues a ese dato le tenemos que dar una integridad una trazabilidad y individualizarlo de ese modo ese dato podrá ser válido en un procedimiento judicial integridad significa que el mismo dato que hemos extraído por ejemplo en la entrada y el registro sea el mismo exactamente el mismo que se presente el día de la vista oral en el procedimiento judicial eso es lo que significa integridad trazabilidad significa que en todo momento se sepa dónde ha estado ese dato o bajo quién bajo la custodia de quién ha estado ese dato y finalmente individualizar el dato esto se entiende muy bien cuando hablamos de elementos tangibles como un pendrive no es lo mismo decir pendrive marca Kingston de 2 gigas con número de serie tal que saco de tela con 40 pendrives de colores variados pues saco de tela con 40 pendrives de colores variados no estamos individualizando en ninguno de los pendrives es necesario individualizar quien dice un pendrive un teléfono móvil etcétera y eso se individualiza describiéndolo pormenorizadamente cada uno de los elementos tecnológicos y de este modo con estas tres características conseguimos una cadena de custodia integridad trazabilidad e individualizar y además si le añadimos una firma digital como puede ser SH1 pues tenemos una cadena de custodia con un añadido de firma digital pero ojo la firma digital no es obligatoria obligatorio es integridad trazabilidad e individualizar la firma digital es un añadido que le podemos dar si queremos pero no por darle una firma digital estamos garantizando esa cadena de custodia será un extra que en ciertas ocasiones si es la única prueba que existe será necesaria pero en caso de evidencias tradicionales que sean precintadas no es necesario esa firma digital también es importante no confundir firma digital con hash descifrado de contraseñas hay muchos artículos que hablan que si del MD5 es vulnerable que si SH1 también bueno hay que tener en cuenta que no es lo mismo un hash para guardar una contraseña en una base de datos de una página web por ejemplo que en esos casos no es recomendable utilizar SH1 ni mucho menos MD5 porque a través de tablas de rainbow se puede hacer fuerza bruta y descubrir cuál es esa contraseña por eso se dice que ese tipo de contraseñas son vulnerables que nada tiene que ver con hash de evidencias digitales que es una cosa completamente distinta vamos a ver un pequeño ejemplo aquí tenemos dos PDFs uno este que dice es un PDF que dice que es una predicción que dice que el próximo presidente de Estados Unidos va a ser Barack Obama vale pues es un PDF que dice que el próximo presidente va a ser Barack Obama muy bien tenemos otro PDF que dice que el próximo presidente de Estados Unidos va a ser Paris Hilton aquí lo vemos obviamente son dos PDFs distintos en uno pone Paris Hilton y en otro pone Barack Obama entonces si calculamos una firma digital de estos PDFs no nos podría dar el mismo porque si nos diera el mismo tendríamos un problema vamos a verlo empezamos por MD5 vamos a calcular la firma digital MD5 del primer PDF de Barack Obama y ahora la firma digital del segundo PDF Paris Hilton vemos esta es la firma digital del primero y esta es la del segundo vemos que son iguales aquí lo que tenemos es una colisión de dos ficheros distintos que dan la misma firma digital sin embargo si lo hacemos con SHA1 calculamos el tipo de hash SHA1 este es el del primero y este es el del segundo aquí ya vemos que los hases cambian completamente este es el hash del primero y este es el hash del segundo ¿quiere decir esto que es más fiable SHA1 que MD5? sí claro que es más fiable SHA1 que MD5 pero también hay que tener en cuenta que esta modificación que habéis visto aquí está hecha a propósito es decir no es tan fácil conseguir dos ficheros PDF distintos que arrojen el mismo hash MD5 esto ha sido una prueba de concepto que ha requerido muchísimo trabajo de cómputo para poder llegar a este cálculo lo que significa que hases MD5 calculados hace años hoy en día siguen siendo válidos ya que no es tan fácil obtener este tipo de colisiones aquí os lo muestro a modo de ejemplo para que veáis lo que es una colisión pero en la vida real no es fácil encontrar este tipo de colisiones otro ejemplo más de cómo funcionan los hases aquí tenemos por ejemplo una factura una factura normal y corriente aquí vamos a hacer una vamos primero vamos a calcular el hash de la factura sh1 pues el hash de la factura es este siempre es hexadecimal así que no puede haber ni zetas ni ñ ni cosas raras ni os que eso normalmente siempre causa siempre tratan de decir que un hash está es inválido porque no se puede distinguir si es un 0 o una O en hexadecimal las letras acaban en la F no puede haber una O en un hash así que si algún día os intentan tirar un hash porque dicen que puede haber un error de interpretación entre el 0 y la O pues ya le decís que no que eso no funciona así bueno lo que vamos contabilidad B una factura una supuesta empresa de contabilidad D y aquí lo que vamos a hacer es hacer una pequeña modificación aquí donde pone cliente A2343 vamos a modificarlo por A2344 por ejemplo una pequeña modificación que no influye nada ni en el precio ni nada y guardamos sin embargo ahora cuando volvemos a calcular el hash de la misma factura vemos que ha cambiado completamente no hay ningún solo número que coincida esto ocurre porque no variar un carácter dentro de un documento de un fichero no va a cambiar un único carácter en el hash el hash acumula el resto de información que tiene el documento por eso cambia completamente el hash de esta manera se ve muy sencillo que aunque se haga una mínima una mínima modificación cambia completamente el hash esto ya os lo aquí hay que hay tres preguntas que que me las suelen hacer y vamos a intentar resolverlas y si el hash MD5 se tuvo hace 10 años obviamente hace 10 años 15 años el hash que se utilizaba era el MD5 si el procedimiento judicial en la vista oral se produce hoy en día cuando ya el MD5 ya no se utiliza pues no pasa nada porque cuando se obtuvo era un hash válido y además es lo que os decía con el tema de la cadena de custodia trazabilidad individualizar etcétera si esa prueba se ha obtenido de forma válida y se ha mantenido la prueba de forma válida pues no importa el tipo de hash que se haya obtenido porque es necesario no es suficiente con tratar de por decirlo así decir que el hash no es válido porque es obsoleto hay que demostrar que existe esa esa corrupción o esa modificación del fichero entonces en ese caso si el hash simplemente es un MD5 que ya no se utiliza pues no pasa nada porque no se ha modificado el fichero otro problema es cuando se calculan los hash de discos duros completos es decir no ya solo de un fichero que exista dentro de un disco duro que es lo que estábamos haciendo hasta ahora sino cuando se calculan hash por ejemplo de un clonado en un clonado se calcula el hash completo del disco duro de todos los ceros y unos que hay dentro de ese disco duro y que ocurre si un solo bit de ese disco duro falla por lo que va a ocurrir que todo el hash cambie por completo porque si solo un 0 falla es decir que físicamente ese sector bueno ese bit falla pues ya cambia todo el hash y que ocurre con ese disco duro habría que invalidar esa prueba no depende si ese disco duro ha sido tratado de forma adecuada es decir estaba precintado estaba sellado individualizado trazado no pasa nada porque la prueba en sí es el disco duro el hash es un añadido entonces porque no a partir de ahora calculamos un SHA 512 por el tiempo no es no calcular un hash MD5 y SHA1 no es algo sencillo aquí lo habéis visto que es rápido porque era un pichelito muy pequeño pero calcular un hash MD5 de un disco de un tera por ejemplo a calcular un hash SHA1 de un disco de un tera pues va a diferir varias horas el SHA1 va a tardar varias horas más cuanto más si calculamos un SHA 512 va a tardar muchísimo más entonces hay que establecer un valor en términos de eficiencia y seguridad en este caso es el SHA1 en unos años sale el SHA2 después sale el SHA3 etc otra pregunta es ¿toda evidencia digital necesita una firma digital? no lo vuelvo a repetir no es necesario es necesario una cadena de custodia válida por ejemplo un disco duro SSD que tenga que tenga el sistema trim es decir cuando se conecta la corriente eléctrica aunque esté bloqueado el disco su propio sistema va a realizar escrituras dentro del disco para reagrupar los datos eso está modificando ya el hash aunque no hemos modificado nada de su contenido no hemos modificado esa factura no hemos modificado una foto no hemos modificado nada el disco duro de por sí realiza esas modificaciones para hacerlo más rápido entonces de poco vale calcular un hash de un SSD si sabemos que tan pronto lo conectamos a la corriente eléctrica se va a cambiar ese hash no tiene sentido al igual que de un teléfono móvil un teléfono móvil tan pronto lo encendamos pues el sistema operativo va a correr y va a realizar modificaciones en su contenido tampoco tiene sentido entonces ¿qué se hace? se hace lo que he dicho hace unos instantes una cadena de custodia tradicional individualizarlo por ejemplo disco duro marca OCZ SATA 3 de no sé cuántos gigas sin número de serie tal tal se mete dentro de una bolsa precintada y sellada pues da igual el hash que sea lo que le da validez a esa prueba es la cadena de custodia tradicional al igual que el teléfono móvil teléfono móvil Samsung no sé qué con número de email y tal que se mete en la bolsa número tal que se precinta y se sella pues ya está eso es lo que le da la integridad a esa evidencia ¿para qué se hace todo esto? precisamente para evitar la teoría del fruto del árbol envenenado lo que os comentaba al principio de la charla que si invalidamos el inicio de una evidencia digital todas las pruebas que se obtengan después o gracias a esa primera evidencia no van a ser válidas porque serían envenenadas por eso es muy importante desde el minuto cero hacer un trabajo adecuado de poco vale que hagamos un informe muy bueno que saquemos muchísima información de interés si después la cadena de custodia inicial de esa evidencia digital no ha sido válida si hemos si hemos roto la cadena de custodia o si hemos perdido la prueba etcétera por eso no solo nos tenemos que centrar en el informe o en el tratamiento posterior con bloqueo de escritura etcétera si no tenemos que estar pendientes desde el minuto cero desde que ese elemento se convierta en una evidencia digital hasta que llegue el momento del juicio todo ese tiempo tenemos que garantizar la integridad de la prueba ¿cómo lo evitamos? de nuevo precintado de la evidencia trazabilidad de los movimientos y identificación de los custodios esto es lo mismo que ya os decía ya os decía antes y obviamente habrá que precintar en función de la evidencia que se trate por ejemplo en esta foto pues vemos una serie de elementos unas zapatillas de correr paquetes de tabaco un pantalón vaquero un disco un órgano portátil y dos pendriais ¿creéis que esas evidencias están correctamente precintadas? pues depende depende del tipo de delito que se esté investigando si se está investigando un ataque informático pues obviamente no están bien precintadas pero si lo que se está investigando es simplemente el robo de una serie de efectos dentro de un coche o de un vehículo o motor pues no importa como estén precintadas porque lo que vale aquí no es la información que contiene el órgano portátil o la información que contiene ese pendriais lo que importa es que son elementos robados como si nos roban en casa dinero como si nos roban una bicicleta o como si nos roban otro tipo de efecto una bicicleta no se va a precintar cuando la recuperamos pues en esto ocurre lo mismo no por tercero una evidencia digital siempre y siempre la va a haber que precintar dependerá de lo que estemos investigando y aparte de una evidencia de una cadena de custodia correcta deberemos lo que he dicho antes precintar en función de la evidencia que se trate en un teléfono móvil ya os he anticipado antes que efectivamente se mete una bolsa precintada sellada identificando con número de email etc pero que ocurre si el teléfono móvil está encendido de poco vale que hagamos todo eso precintando la bolsa firmando etc si está encendido porque está encendido tiene cobertura cualquier persona puede realizar una llamada a ese teléfono móvil y ya se va a modificar por ejemplo el registro de llamadas entonces no tendría mucho sentido que tenemos una evidencia precintada y se han recibido el teléfono llamadas después de que se haya precintado o incluso el dueño del teléfono puede entrar por ejemplo a la cuenta de Google y darle a borrar teléfono de forma remota tampoco tendría mucho sentido ese precintado no serviría de mucho ¿cómo evitamos esto? pues hay dos opciones una poniendo el móvil si no se puede apagar si se puede apagar se apaga si no se pudiera apagar se pone el móvil en modo avión de este modo evitamos que el móvil tenga cobertura y pueda modificar su contenido de forma remota cuidado con esto en los iPhone ya que el modo avión no deshabilita el wifi el modo avión deshabilita pues el 3G los datos etcétera pero el wifi no tendríamos que deshabilitar de forma manual también el wifi ya que poco vale que activemos el modo avión si después el móvil sigue teniendo cobertura por wifi y en caso de no estar seguros o no poder pues se mete el móvil en una bolsa de Faraday esto no es más que una bolsa construida con hilos de tela con hilos de metal así impedimos que el móvil pueda comunicarse con el exterior ya que la bolsa a pantalla todo tipo de radiofrecuencia aquí el problema que no se dice normalmente esto no se cuenta es que si metemos un teléfono móvil dentro de una bolsa de Faraday el móvil efectivamente se queda sin cobertura y que pasa cuando un móvil se queda sin cobertura pues que el móvil está diseñado para tener cobertura siempre entonces va a aumentar la potencia de su antena para tratar de obtener cobertura y que pasa si aumenta la potencia que consume más y si consume más gasta antes la batería y si gasta antes la batería el móvil se apaga es decir hemos metido un móvil dentro de una bolsa para mantenerlo encendido y que la evidencia no se altere y lo que hemos conseguido es a que se apague el teléfono antes de tiempo es decir lo hemos hecho mucho peor de lo que hubiera ocurrido si hubiéramos hecho o tomado otro tipo de medidas solución para esto pues tan fácil como meterlo dentro de la bolsa con una batería externa con un powerbank así que aunque el móvil se vaya descargando bueno pues se va cargando poco a poco sabiendo que tenemos un tiempo limitado hasta que el móvil se apague por falta de batería al acabarse la powerbank también otro problema adicional es que el móvil se calienta el móvil al tener que utilizar más energía eléctrica se va a calentar entonces también tenemos que prever eso y mantenerlo en un lugar fresco para que no se caliente demasiado y se apague ya que normalmente los de smartphone tienen sensores de temperatura que si llegan a cierta temperatura directamente se apagan para que no se dañen también si estamos intentando evitar que el móvil nos apague y resulta que lo dejamos en la guantera del coche o en el malentero del coche y se calienta tanto el móvil que se acaba apagando pues mal así que tenemos que tener previstas esa serie de circunstancias que normalmente esto en la teoría no se cuenta ya que no se ha tenido en cuenta pero en la vida real ocurre y para evitarlo pues hay que tenerlo ese tipo de de prevención y además cuando estamos hablando de pendrive discos duros etcétera no podemos conectar ese pendrive ese disco duro directamente a nuestro ordenador en sistemas windows sistemas linux por defecto escriben información en ese en ese pendrive es decir si tenemos una firma digital un hash calculado ese pendrive y lo introducimos en nuestro ordenador para ver su contenido estamos manipulando su contenido aunque no manipulemos ni el pdf ni un documento de word ni nada pero ya estamos manipulando su contenido por eso es necesario utilizar bloqueadores de escritura pueden ser por software programas que instalamos en nuestro ordenador impiden que cualquier elemento conectado a los puertos usb puedan ser escritos o físicos como puede ser ese el cacharro amarillo que se ve a la derecha aquí hay que tener en cuenta dos cosas importantes una que si utilizamos un bloqueo por software depende que sea lo que conectemos por usb a lo mejor no lo estamos bloqueando ya que si por ejemplo conectamos un pendrive si probablemente se bloquea pero si conectamos un disco duro usb y nuestro sistema operativo entiende que eso es un disco duro no lo va a bloquear aunque esté conectado por usb entonces seguimos con el mismo problema tenemos el problema de que esa evidencia se puede se puede modificar alterar el hash o la firma digital y además que si no somos administrador en el equipo windows por ejemplo el antivirus a lo mejor nos puede bloquear este tipo de herramientas que bloquean la escritura y a lo mejor pensamos que estamos bloqueados ya tenemos bloqueados los puertos usb y el antivirus a lo mejor ha impedido que se ejecute correctamente la herramienta y no están bloqueados por eso es importante siempre probar con otro dispositivo con otro pendrive antes de conectar el pendrive de la evidencia digital aunque mejor es utilizar herramientas físicas de bloqueo como la de la derecha aquí también tener en cuenta que la que se muestra amarilla la amarilla por defecto no bloquea bloquean las que son de color negro si hay un tabló un bloqueador marca tabló ahí existen varias marcas este es uno de ellos sí que es cierto que tiene una serie de pines que se pueden mover y ya lo ponemos en modo bloqueo o en modo no bloqueo en el propio dispositivo pero los amarillos por defecto no bloquean bloquean los que son de color en negro y de esta manera sí que estamos garantizando con un bloqueador forense que nadie va a poder manipular su contenido pero sí que vamos a poder leer el contenido del disco duro del pendrive etcétera y si hemos realizado un tratamiento adecuado de las evidencias digitales pues estamos en disposición de presentarlas ante la autoridad judicial de una forma correcta y que sean tenidas en cuenta para el procedimiento en las que han sido incautadas y ya para ir terminando este bloque un pequeño una pequeña espina que tengo clavada el clonado ya no se lleva muchas veces nos dicen no hay que hacer un clonado de un disco duro clonar 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 hoy en día el clonado ya no se lleva ¿qué es clonar un disco duro? bueno clonar un disco duro es coger un disco duro por ejemplo de un terabyte y copiar bit a bit en otro disco duro de la misma capacidad los mismos bits esto tiene varios problemas el primero es que si falla uno de esos bits físicamente por lo que sea ya el hash no va a ser el mismo el segundo es que necesitamos dos discos duros un disco duro de las mismas características que al original para poder realizar el clonado y esto pues no es muy eficiente lo que se utiliza normalmente son imágenes forenses una imagen forense lo que hace es coger esos 0s y 1s esos bits del disco duro original comprimirlos empaquetarlos en un fichero tipo ISO tipo lo que sea y ese fichero ya se puede copiar y pegar a cuantos discos duros queramos es como si metemos todo el disco duro en un winrar por ejemplo es un ejemplo que no es así pero bueno para que se entienda y después ya ese fichero tipo raro tipo ISO por ya lo podemos copiar a tantos discos duros como queramos incluso podemos guardar las imágenes de 5 discos duros en un solo disco duro por ejemplo imaginaros tenemos 5 discos duros de 1 terabyte para hacer un cloud necesitaríamos 5 discos otros 5 discos duros de 1 terabyte en el caso de la imagen no en el caso de la imagen a lo mejor con un disco duro de 1 terabyte podemos guardar las imágenes de otros 5 discos duros ya que normalmente la imagen comprime la información y así estamos ahorrando tiempo y estamos ahorrando espacio de almacenamiento además de que es mucho más difícil que se pueda corromper esa información ya que los sistemas de imagen forense suelen tener CRC o sistemas que permitan recuperación de datos defectuosos aunque parte de la información estéa corrupta ahora vamos a cambiar de tercio vamos a comenzar a hablar de criptodivisas por ejemplo bitcoin ethereum etc legalmente ¿qué es un bitcoin? un objeto de valor un título de valor electrónico una moneda de curso legal o un bien mueble no fungible bueno un objeto de valor sería por ejemplo una bicicleta un coche un teléfono móvil es decir un objeto físico que tiene un valor por el cual lo podemos vender un título de valor electrónico sería algo similar a una tarjeta bancaria un dispositivo electrónico con el cual podemos obtener dinero o transferir dinero una moneda de curso legal ¿es el bitcoin una moneda de curso legal? en realidad no porque ningún banco por ejemplo el banco de España no lo considera una moneda de curso legal entonces todo aquello que el banco de España no lo considere una moneda no es una moneda un bien mueble no fungible un bien mueble no fungible significa que es un bien que se puede cambiar de titular o que se puede mover y que no se deteriora por ejemplo un saco de patatas un saco de patatas lo puedo vender puedo negociar con él sería más o menos un ejemplo ¿vale? entonces de estas cuatro definiciones ¿cuál consideráis vosotros que es la que más asemeja a lo que es un bitcoin? un objeto de valor un título de valor electrónico una moneda de curso legal o un bien mueble no fungible bueno por yo para no pillarme los dedos voy a introducir una quinta definición para mí un bitcoin es una evidencia digital es decir a mí me da igual cómo legalmente se considere un bitcoin o una criptodivisa en general para mí es simplemente una evidencia digital más como pueden ser los datos que están guardados en un teléfono móvil los datos que están guardados en un pendrive o un DVD al fin y al cabo los bitcoins son datos son códigos algoritmos que están guardados en algún lugar y que significan una transacción económica o una cantidad de dinero de bitcoin de criptodivisas durante la charla voy a decir normalmente la palabra bitcoin pero no quiere decir que esta charla solo esté orientada a bitcoins por costumbre por comodidad por ya al fin y al cabo es la palabra que más se utiliza pero en general esta charla es de criptodivisas existen infinidad de criptodivisas en primer lugar vamos a explicar un poco cómo funciona esto de las criptodivisas el blockchain el blockchain por decirlo así es un registro o un libro de apuntes donde se van apuntando todas las transacciones y cuando se llega a un número determinado de transacciones se completa un bloque por eso cadena de bloques ¿qué peculiaridad tiene esta cadena de bloques? pues que no se puede modificar en el pasado es decir si yo ahora mismo realizo una transacción esa transacción está verificada a partir de ese momento se va a introducir en la cadena de bloques y nadie la va a poder modificar porque se va a calcular un hash de ese bloque y suma el hash de los bloques anteriores entonces es una forma un algoritmo que impide que cualquier tipo de transacción se pueda echar para atrás una vez que está aprobada el blockchain es público por supuesto y se puede descargar ocupa un poco más de 100 gigas nosotros podemos descargar todos los movimientos todas las transacciones que se han hecho por ejemplo en bitcoins desde que existe y toda esa información la podemos guardar si queremos en un disco duro de un terabyte y la tenemos guardada en realidad esta información la tiene guardada muchísima gente lo que es la única forma de garantizar que no se manipula si solo la tuviera guardada yo por ejemplo yo podría modificar esta cadena de bloques a mi antojo y para ¿cómo se evita esto? pues distribuyendo este fichero por miles de ordenadores en todo el mundo esto es lo que garantiza que el blockchain es inimutable que no se puede manipular porque yo puedo manipular mi copia y la de mi amigo y la de mi vecino por ejemplo pero el resto de miles de copias que existen en el mundo que están haseadas y firmadas no las podré manipular entonces eso nos da integridad en la cadena de bloques y esta integridad es necesaria porque a nadie le gustaría que le transfieran mil bitcoins y al día siguiente que esos mil bitcoins desaparezcan ¿verdad? pues esto se consigue con el blockchain como he dicho antes todas las transacciones son públicas es decir cualquier tipo de transacción que se haga en ese tipo de criptodistas es pública se puede consultar se puede ver la cantidad que se ha enviado el día que se ha enviado e incluso de quién se ha enviado desde quién hasta a quién se ha enviado el problema es que es anónimo ya que aquí estamos hablando de números no podemos identificar la persona que está atrás de cada transacción a priori existen otros métodos de identificación pero de forma directa no se puede por ejemplo en este pantallazo que tenemos tenemos el resumen de una dirección de bitcoin esta que vemos aquí arriba que empieza por 1k uwl pues esta dirección de bitcoin vemos que tiene que ha recibido 14 bitcoins y después más tarde ha transferido 0,2 bitcoins en rojo o en verde esta información es pública no hace falta nada especial simplemente entrar a la página web de blockchain y la podemos consultar pero como decía lo que no se puede saber es a quién corresponde aquí la única información que tengo del titular es el número bueno la palabra 1k uwl o z uoj etc esto no identifica a Manuel Guerra no identifica a nadie por eso son anónimas todas las transacciones en criptodivisas son anónimas a priori son anónimas ¿y cómo es esto? ¿cómo puedo tener yo un bitcoin en mi mano? ¿cómo puedo tener criptodivisas en mi mano? bueno existe muchas maneras la forma más conocida son con estos tickets que tienen la clave pública y la clave privada no hay que olvidar que esto no dejan de ser números algoritmos entonces funciona igual que una contraseña podemos tener la parte pública y la parte privada si ese monedero que estamos viendo ahora mismo en pantalla la parte pública la verde la de la izquierda tuviera algún tipo de saldo vosotros podríais sacar todo el saldo de ese monedero con la clave privada la que tenemos a la derecha y es más grande una está relacionada con la otra siempre por eso es muy importante que las claves privadas como su propio nombre indica tenerlas a salvo tenerlas guardadas ya que si alguien nos las roba o las ve simplemente pues nos podría transferir todo nuestro dinero a su cuenta el BDI pues es simplemente el código QR este blanco y negro simplemente para tener que escribir el número este largo simplemente lo escaneamos con el móvil y ya podemos hacer una transferencia este es uno de los múltiples formatos que puede tener un monedero de Bitcoin en este caso es un monedero en papel el Bitcoin normalmente se hizo tradicionalmente desconocido porque relacionado con la ciberdelincuencia cibercrimen etcétera esto es debido a que en sus primeros momentos se utilizaba y hoy en día también se utilizaba para realizar pagos de ransomware el típico malware que bloquea nuestro ordenador no nos deja acceder a nuestros ficheros y nos pide que realicemos un pago en Bitcoins un pequeño pago de Bitcoins a lo mejor 400, 500, 600 euros en Bitcoins a un monedero determinado en este caso es el que se ve aquí en el medio de la pantalla 1K, P, 72 F, B, MH etcétera este sería el monedero del malo del cibercriminal entonces ahí el cibercriminal nos está diciendo que si queremos recuperar nuestros ficheros que le paguemos cierta cantidad de Bitcoins a esa dirección una vez que le pagamos en este caso son dos Bitcoins una vez que se lo pagamos pues el cibercriminal nos daría esas contraseñas en la vida real esto no ocurre en la vida real lo que probablemente va a ocurrir es que el cibercriminal nos va a pedir más dinero y más dinero y más dinero hasta que nos cansemos de pagar y eso es por lo que tradicionalmente se conoce a los o sea dado a conocer las criptomonedas para pagos de ransomware pero en realidad se puede realizar muchos tipos de pagos legales a través de este tipo de divisas además de que las transferencias son anónimas a priori no se puede saber a quien se destina existen otras tecnologías como pueden ser los mixers que lo que hacen es complicar todavía más poder seguir el rastro de ese dinero anteriormente he dicho que todas las transacciones son públicas y esto es cierto pero el problema es cuando en un mixer se juntan miles de transacciones en un único monedero y de ese monedero salen 3.000 o 4.000 nuevas transacciones esto sirve para tratar de enmascarar el destino final de una transacción ya que si no a través del blockchain se podría ir siguiendo el dinero hasta que se convierta a euros entonces los mixers lo que tratan es de enmascarar estas transacciones a cambio de una pequeña comisión obviamente no trabajan de gratis llevan una pequeña comisión de la transacción y lo que hacen es segmentar una única transferencia de muchas a destinos distintos para que no se pueda rastrear de forma sencilla la pregunta que siempre me hacen ¿y cómo puedo conseguir bitcoins? ¿cómo puedo tener bitcoins? por la forma más fácil es comprándolos igual que puedo comprar un saco de patatas o igual que puedo comprar unas gominolas existen muchos mercados para comprarlos el único problema es la fluctuación del valor por ejemplo en esta diapositiva muestro que llegó a valer 15.000 dólares un único bitcoin a lo mejor 15 días después o un mes después solo vale 4.000 dólares si los he comprado por 15.000 y después cuesta 4.000 pues he perdido mucho dinero al igual que si por el contrario los he comprado por ejemplo por 1.000 euros y 15 días después cuestan 4.000 euros pues se ha ganado 3.000 euros en un par de días obviamente esto no es tan sencillo como pueda parecer pero bueno esta es la forma más sencilla de tener bitcoins ir a una a una tienda online y comprarlos al precio de mercado otra forma es minándolos minar bitcoins básicamente necesitamos unos ordenadores especiales que se dedican a realizar unas operaciones matemáticas y el primero que realice esa operación de forma correcta obtiene un bitcoin básicamente es lo que se trata los mineros lo que están haciendo por detrás en realidad es comprobando que las transacciones son correctas no son fraudulentas y el sistema le otorga una pequeña cantidad de dinero por estas por estas comprobaciones hoy en día en el caso de bitcoins ya no es no recomendable sino no es útil minar bitcoins a través de ordenadores ya que existen mineros tipo Antminer que son capaces de generar miles de o gigas de hases por segundo entonces es imposible luchar contra ese tipo de sistemas la única forma es comprando Antminer conectando unos cuantos en serie y ponernos a minar bitcoins en este caso otra forma es a través de un pool es decir una comunidad de conocidos o de personas que como no como no tienen suficiente potencia única se unen en conjunto para poder tratar de obtener algún tipo de bitcoin existe otro tipo de monedas que es mucho más fácil o están pensadas para minar con gpus o con cpus en ese caso si que se podría llegar a obtener dinero el problema que estas monedas no cuestan tanto o no valen tanto como puede ser un bitcoin a lo mejor el valor de un monero por ejemplo puede estar en 200 250 300 400 euros nada que ver con los 4000 o 5000 que puede estar un bitcoin es decir cada tipo de moneda tiene sus características especiales no son todas iguales algunas serán más fáciles de rastrear otras menos unas estarán más extendidas otras han desaparecido porque esto hay que tenerlo en cuenta nadie nos garantiza que los bitcoins los monero los heteron estén ahí para siempre a lo mejor dentro de 3 4 años un mes un día una semana desaparecen porque los sistemas que lo están soportando se apagan por el motivo que sean y si se apagan esos sistemas la moneda desaparece si tú tenías 5000 bitcoins no vas a tener nada vas a seguir teniendo los 5000 bitcoins pero no vas a tener ningún sistema que respalde esa información por lo tanto no tienes absolutamente nada me lo preguntan muchas veces es delito minar bitcoins cuando hablo de si es delito o no obviamente me refiero a en España si es delito minar bitcoins vamos a ver una serie de titulares de prensa 30 detenidos en una operación en centros de minería de bitcoin esto es el mundo un diario de España golpe policial contra la minería de bitcoin en España detenidos en Valencia en una macro redada por descifrar códigos de la moneda bitcoin son correctos estos titulares vosotros creéis que son correctos estos titulares obviamente si son correctos porque han sido publicados en esos medios pero me refiero si se asemejan a la realidad os voy a poner un vídeo un vídeo que corresponde a la operación policial de la unidad central de ciberdelincuencia del que hablan esos titulares aquí lo que se está viendo pues son un montón de mineros de esos que os comenté anteriormente los adminers serán ese 7 o ese 6 que lo que están haciendo es minando monedas hasta aquí en principio no hay nada no hay nada fuera de la legalidad pues una persona que ha comprado 100 o 200 de estos mineros que cuestan casi 3.000 euros cada uno pero aquí ya estamos viendo algo raro lo voy a dar para atrás otra vez aquí está esta instalación eléctrica era un poco rara no os parece una instalación eléctrica de una casa de una empresa no va a tener estos cables despurundando este magnetotérmico colgando no es normal no bueno vamos a seguir viendo el vídeo aquí tenemos más mineros el problema el problema que tiene esto es que se calienta mucho entonces necesitan sistemas de climatización para que no ardan aquí lo que estaban metidos eran cajas de pladur con unos ventiladores que estaban extrayendo el calor para que no se calentaran demasiado este es el ordenador que controlaba el pool de minería ya veis las salidas de aire como están hacia afuera para intentar extraer todo el calor que se pueda de estos de estos de estos mineros aquí veis que sale el calor por las ventanas y aquí de nuevo otra pista no tiene pinta de ser de cumplir la normativa este tipo de instalación eléctrica ¿verdad? saliendo los cables por debajo todos juntos sin separación mínima etcétera bueno continuamos voy a avanzar un poco el vídeo que es bastante largo otros cientos de mineros para que os hagáis una idea cada uno de estos sale por dos mil tres mil euros cada piececita de estas aquí lo mejor es solo que esta caja podría haber treinta o cuarenta y tienen un consumo para que os ha para que lo estiméis cada minero puede consumir tanto como un horno el horno que tenemos en nuestra casa para calentar las pizzas o calentar la comida puede que cada uno de esos mineros consume tanto como un aquí tenemos la pista más importante de lo que va esta operación este es un técnico de la compañía eléctrica que está supervisando la instalación lo que habían hecho estas personas era puentear la instalación eléctrica es decir como los mineros consumen tanta energía en España no sale a cuenta pagar la electricidad para después tratar de minar algún tipo de criptomonedas y obtener dinero porque probablemente va a ser más caro la energía eléctrica que estamos gastando que los bitcoins que vamos a obtener entonces ellos lo que hacían era robar la energía eléctrica se conectaban de forma ilegal a la energía a la compañía eléctrica para poder estar minando sin pagar aquí ya tenemos el primer delito delito de defraudación del fluido eléctrico pero no era solo esto vamos a continuar viendo el vídeo y aquí vemos una cosa muy rara vemos aquí el fútbol y que pinta el fútbol en una operación de minería de bitcoins que tiene que ver bueno pues resulta que aquí ya estamos viendo unos cuantos decodificadores piratas esto es un decodificador de televisión pirata lo que hace es recibe la señal codificada del satélite y a través de unas contraseñas que recibe por internet car sharing la descifra y se puede ver la televisión de forma ilegal esto son cajas llenas de decodificadores pirata como se puede ver miles de decodificadores pirata preparados para vender en España aquí tenemos los servidores desde los cuales enviaba esa contraseña que permitía descifrar la señal de satélite muchos más decodificadores recién llegados de China todavía sin piratear el análisis forense in situ en la empresa para poder determinar a dónde se estaba enviando la señal este vídeo es todo de esta operación policial que os comentaba anteriormente de si es delito minar bitcoins incluso los cibercriminales tenían un avión para su uso bueno entonces es delito o no es delito minar bitcoins pues obviamente no lo que es delito es blanquear dinero de los beneficios del pirateo de la televisión de pago es decir utilizar bitcoins para blanquear un dinero de procedencia ilícita es decir los miles de euros los millones de euros que esta organización criminal obtenía del pirateo de la televisión de pago lo intentaban blanquear a través de la minería de bitcoins justificando que sus ganancias sus beneficios procedían de minar bitcoins y no de la de la piratería de televisión de pago lo que os comentaba antes ¿merece la pena minar bitcoins en España? pues obviamente no de forma legal no merece mucho la pena porque por ejemplo un adminer un minero adminer S9 que es capaz de generar 14.000 giga hases consume 1300 vatios es decir una casa normal con una cometida de 5 kilovatios podríamos tener como mucho 2 o 3 adminers S9 porque si no nos faltarían los automáticos y no tendríamos corriente y con 3 o 4 de estos ya veis que poco se puede hacer porque hay naves industriales o hay lugares que tienen cientos de ellos entonces es complicado poder hacernos rico minando bitcoins no digo que no podamos obtener algunos euros pero tanto como hacernos ricos pues es muy complicado siempre y cuando seamos legales obviamente entonces que hacemos en una granja de mineros esto también es análisis forense informático porque como veis al fin y al cabo un minero no deja de ser un ordenador con un chip de propósito específico que está conectado a una tarjeta de red que tiene su IP que tiene su usuario y contraseña y que está generando dinero en la foto se ve dos tipos de granjas de minería abajo a la izquierda se ven los propios mineros y arriba a la derecha los pools es decir los lugares donde se gestiona todo eso ese dinero pues básicamente lo que hacemos es intervenir esas criptodivisas esos bitcoins incautarlos que hacernos con su control para pasarlos a disposición judicial y hay tres formas de hacerlo una una cartera local por ejemplo en una aplicación nos instalamos una aplicación en el teléfono móvil en un teléfono móvil y vamos transfiriendo todo ese dinero a la aplicación del móvil problema que si el móvil se estropea perdemos todos esos esos bitcoins mala idea entonces la segunda opción es cartera física en papel lo que os enseñé hace unas diapositivas que era como un ticket de color dorado con la clave pública y clave privada buena idea y la última opción cartera en la nube existe multitud de páginas web que nos facilitan guardar nuestros bitcoins metemos usuario y contraseña y ellos ya se encargan de gestionar esa clave pública y esa clave privada nosotros nos desentendemos de todo eso como si fuera una banca online el problema que algunas de estas páginas web son fraudulentas que buscan simplemente buscan estar operando durante unos meses y cuando unos cuantos usuarios le hayan guardado sus bitcoins en esas páginas web simplemente desaparecen o dicen que han sido hackeados o han sido atacadas entonces con esa excusa se quedan con todo el dinero de los usuarios ya que quien verdaderamente tiene sus contraseñas privadas sus claves privadas es la página web el usuario solo tiene un usuario y contraseña que eso no tiene nada que ver con el blockchain quien guarda las claves de blockchain es la página web por eso es peligroso utilizar este tipo de sistemas tanto cartera en la nube como cartera local en una aplicación entonces lo que he dicho guardarlo todo en una caja fuerte pues bueno depende si estamos guardando una cartera una cartera local que pueda ser que esté instalada en un dispositivo pues a lo mejor ese dispositivo se puede puede estropear o puede fallar y tenemos un problema otra acción es lo cambiamos a otra divisa si estamos hablando de bitcoins pues si yo he incautado mil bitcoins pues lo vendo a euros o a dólares mejor dicho lo cambio o lo vendo y ese dinero se deposita en la cuenta de consignaciones judiciales de cada juzgado problema que lo estamos cambiando al precio o lo estamos vendiendo al precio de ese momento del mercado si después resulta que sube o baja pues estamos modificando el valor de ese bien incautado es como si incautamos un coche y en vez de guardar el coche vendemos el coche y guardamos el dinero bueno a veces se puede hacer pero hay que tener en cuenta que estamos haciendo una venta una generación anticipada de un efecto intervenido ya que no estamos interveniendo dinero estamos interveniendo efectos ¿qué hacemos nosotros? bueno nosotros utilizamos WinRAR vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo incautamos nosotros los bitcoins básicamente vamos a vamos siempre con este ficherito que tengo yo aquí generador cartera BTC este fichero está haseado porque está haseado para confirmar que nadie lo ha modificado ya que si alguien modifica el código fuente de este fichero pues podemos tener un problema ya que no podríamos controlar a donde se envía el dinero obviamente yo aquí tengo junto el hash con el fichero lo lógico es tener el hash guardado en otro sitio para poder comprobar que es el mismo comprobamos que exactamente 0.3 fc4000 es el mismo 0.3 fc4000 entonces acabamos de comprobar que este RAR no está corrupto es el original nadie nos lo ha manipulado ¿y qué hay dentro de este RAR? por dentro de este RAR hay este código HTML este que tengo aquí lo vamos a ver en modo edición básicamente es un código HTML como cualquier página o como cualquier página web puede tener código HTML que ya ha sido auditado para comprobar que funciona correctamente y si lo abrimos con un navegador pues tenemos la página de bitaddress.org descargada esto no está online es decir aunque este ordenador ahora mismo sí que está conectado a internet no haría falta que estuviera conectado a internet y si os fijáis estoy moviendo el ratón y están apareciendo puntos verdes esto no es que se haya roto vuestra pantalla o se haya roto mi grabador de pantalla lo que estamos generando es entropía aleatoriedad es decir cada vez que yo muevo el ratón está generando puntos aleatorios y esos puntos están modificando los números que hay aquí abajo eso es lo que nos está generando la cartera ahora ya llega al 100% y ya tenemos nuestra cartera generada aquí vemos que es muy similar a lo que hemos visto anteriormente la clave pública y la clave privada ¿qué hacemos nosotros? pues transferimos todo el dinero a la clave pública a esta que empieza por 1PTGVH pero con la salvedad de que tenemos que tener custodiada la clave privada ¿cómo se hace esto? muy fácil se imprime esta pantalla en papel se imprime en papel y una vez que esté transferido el dinero a esta clave pública todo se mete en un sobre se sella y se precinta de esta manera estamos garantizando que lo que se ha incautado va a ser lo mismo es decir 5 bitcoins aquí se transfieren 5 bitcoins menos la comisión menos el FII y que está físicamente guardado en un lugar sin preocuparnos de si el disco duro se va a estropear o si el teléfono se va a quedar sin batería porque esto va a quedar en papel y cualquier persona que tenga acceso a la clave privada pues podrá modificar más que modificar podrá transferir ese dinero a otra cuenta como está en un sobre cerrado nadie puede ver esta clave privada y aquí permanecerá el dinero guardado hasta que la autoridad judicial disponga lo que hacer con este con este dinero ya veis que lo que se busca es realizar un procedimiento sencillo que pueda ser fácilmente reproducible en cualquier momento y que brinde todas garantías legales en un procedimiento de este tipo ya que a veces lo que se está moviendo son millones de euros entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de realizar una transferencia de este tipo porque un error nos puede dar muchos problemas a la hora de perder el dinero o de perder el control de este de este dinero la demo es la que os he hecho ahora del winrar ya os digo la página de bitaddress es pública podéis entrar pero os recomiendo que antes de utilizarla que la descarguéis es decir botón derecho guardar como código html y ya la abrís en local sin estar conectada a internet y lo ideal es auditar ese código html no vaya a ser que alguien lo ha manipulado y pensamos que la clave privada que está que nos está mostrando es la que corresponde a la clave pública y resulta que no que el día que vayamos a transferirse dinero nos dice que esa clave privada no corresponde a la pública pues tenemos un problema por eso es necesario auditar el código y ver que hace lo que dice que hace y esto ha sido todo para mí ha sido un placer por supuesto estar estas casi dos horas explicándoos un poco el tema de análisis forense en la vida real lo que buscaba era sobre todo eso daros un punto de vista un poco más práctico un poco más real ya sé que muchas veces en los temarios en las clases pues bueno se habla desde el punto de vista teórico de cómo hay que hacer las cosas etcétera pero la vida real a veces hay que tener un poco más de sentido común o intuición quizás para tratar de solucionar problemas que en la teoría nunca se han dado porque la teoría en este caso se escribe sobre la práctica y hasta que no existe un problema en la vida real no se empiezan a desarrollar sistemas o formas de solucionarlos teóricamente así que espero que no os haya aburrido mucho y para mí ha sido un placer estar este rato con vosotros un saludo y muchas gracias un saludo un saludo un saludo que no os haya aburrido mucho